tenemos otro tipo de subdivisión que no es una subdivisión de verdad no es como presionar este botón o darle a control de dividir que es la subdivisión dinámica nos venimos aquí a dynamic subdivisión vemos que podemos presionar este botón pero que no cambia el número de polígonos que tenemos vemos están 11.000 presionó sigue estando en 11.000 pero la malla se ve mucho más suave la voy a desactivar y la voy a activar aquí le estamos diciendo que me aplique una especie de simulación con dos niveles de subdivisión podría poner en 34 los que me diera la gana no son niveles de subdivisión reales pero tenemos una idea de cómo se va a comportar la malla cuando la subdividamos esto para el tema de hard surface de superficies duras que vamos a utilizar para el robot nos va a venir muy bien entonces aquí voy a trabajar con una malla que está muy suave pero que realmente puedo modificar de una forma muy fácil porque estoy en el nivel de subdivisión más bajo y puede suavizar y desaparecen los detalles